Hola, soy José de Anos Blanques España y hoy os vengo a presentar este cuchillo de campo. Aquí lo tenemos, la funda es de PVC, viene con un cuerdón para atar a la pierna. El enganche para la cinturón se puede abrir, de manera que no nos tendremos que sacar el cinturón para meterlo. Y bueno, el seguro es bastante silencioso, el único problema es que para atarlo con una sola mano es un poco difícil. Bueno, cuando vemos el cuchillo, es el Black Bear, ¿vale? Este es una imitación de famosos anegro laitor, lo que he hecho con tores materiales. Pero bueno, el cuchillo la verdad es que lo he estado probando, le he hecho pruebas bastante fuertes y lo ha resistido bastante bien y no está nada mal el cuchillo. Lo vemos tiene una sierra de doble cara que permite cortar ramas muy muy bien, mejor que una sierra así muy ancha, ¿vale? La hoja de ancho es de 4 milímetros y mide 10 centímetros de largo. Luego la forma esta permite que al cortar, para cortar madera y todo, ¿vale? La forma hace que todas las fuerzas se entren ahí y entonces lo cortaremos muy muy rápido, ¿vale? Es muy muy cómoda la mano, podemos tener dos guardas, una por aquí y otra por aquí. Lo cual es que al darle la vuelta también sea muy cómodo para usar la sierra, porque nos apoyamos completamente aquí y no se nos está por el cuchillo. Y bueno, hasta aquí la presentación. La verdad es que es una opción bastante a tener en cuenta si no queremos pagarla a su precio de rosa o negro. Y abajo os dejo el enlace de la compra. Nos vemos en el próximo vídeo. Pues bueno.